Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo bastante interesante y es ni más ni menos que más partes filtradas del iPhone 5 Podéis ver unas cuantas fotos, las tenéis en la descripción y bueno, yo no soy, como he dicho muchas veces, un experto en móviles Para nada, para nada, para nada, para nada Y así que yo solo digo lo que se dice y es básicamente que la batería será algo más grande, ligeramente un poquito más grande Y que la pantalla sin duda será más grande que el anterior iPhone Poco más se dice de novedades de este móvil, que supongo que serán las novedades internas, me refiero de potencia y todo este tipo de cosas, supongo Y bueno, poco más se dice, para el que más entienda de cosas y tal, estas fotos yo creo que les va a venir de puta madre Porque se ven muchísimas partes del teléfono, ya lo digo así, claro, se ven muchísimas partes Y parece ser que todas son reales, ¿no? Se espera un anuncio el 12 de septiembre y se espera que se lance el 21 de septiembre Todos estos son rumores, también se dijo que es posible que se presentase agosto Pero siempre la fecha que más se ha marcado ha sido septiembre, 12 de septiembre Veremos a ver si se anuncia, si no se anuncia Y bueno, nada más chavales, os dejo la foto en la descripción para quien quiera saber algo de móviles, del iPhone Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias!